Tenemos que celebrar las nuevas detenciones que se han producido en Francia. Demuestra que el gobierno acierta cuando hace lo que debe y que el hecho de que ETA haya anunciado una nueva tregua, que ya veremos si es una tregua trampa, no debe impedir que el Estado de Derecho cumpla y que se siga persiguiendo a los criminales. Por otro lado, tenemos que dejar claro que aunque Batasuna se disfrace de lo que sea, al final es Batasuna. Y aunque haga las declaraciones que haga, al final es Batasuna. Mientras exista ETA, cualquier condena de Batasuna es inútil, porque es una condena trampa, es una declaración trampa, es una frase trampa. Al final, aunque Sortu declare lo que sea, si no va acompañada esa declaración de una petición de perdón a las víctimas y de la disolución de ETA, no sirve. Dicho de otra manera, aunque Batasuna se vista de Sortu, ETA se queda. El gobierno se ha equivocado en relación a las cajas de ahorro y en relación al sistema financiero, porque hace tres años tuvo que hacer lo que hicieron el resto de países. Ahora llegamos tres años tarde, es decir, ahora llegamos tres años peor. Y por otro lado, el gobierno de España está empeñado en que nuestras cajas de ahorro y nuestros bancos busquen capital sin previamente haber aflorado su situación interna y sin haberse saneado. Lo normal sería, como se hizo en Estados Unidos, o en Gran Bretaña, o en otros países, que primero se aflorara lo que hay dentro de las cajas de ahorros, que en segundo lugar se saneara y después se fuera a buscar capital. Probablemente con la reforma del gobierno, ha intentado antes dar una imagen de salud del sistema financiero que curar la enfermedad que el sistema financiero tiene. Y bueno, por favor, la señora, ¿a quién te ha suscitado ayer en la comunidad de Madrid, que es la relación entre el Consejo de Costa, que es la existencia del Metrobús, que le parece que la encargada de esta consejería no se va a... Me parece que el que tiene boca se equivoca. Yo me he equivocado muchas veces porque me toca hacer muchas declaraciones, así que no seré yo quien critique ni siquiera alguien de otro partido político que pueda haberse equivocado al hablar en público. Quiero manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Japón. Japón es un país hermano de España y que es la lejanía geográfica infinitamente cercano. El Partido Popular está muy preocupado por lo que está sucediendo en Japón. Estamos en contacto todo lo que podemos con la colonia española de allí y la verdad es que a estas horas la familia del Partido Popular de España está abrazada al pueblo japonés.